Yo creo que lo estamos haciendo mal. Mira a esta madre llorando, mira. Me dicen de que es una mosca que me llamó, que está en una mosca, pero no dejan de identificar el cuerpo, no dejan que yo mande el ADN, no dejan que mi sobrino lo identifique. Dicen que es ella, como si ella lo hubieran conocido, como si ella la conocieran y fueran familia de ellos o algo de eso. Y no me quieren dar eso, ahora me pidieron otro autorizo. Ya le he dado dos autorizos para la mosca esa. Y como que tiene mucho, tipo un tatuaje. Mi hija, la madre que tiene un solo tatuaje, no tiene cicatrices, no tiene nada. Es muy linda. Y mi hija, yo digo que es una que salvaron, porque las madres no se equivoquen. Y mi corazón me dice que mi hija está abierta en un hospital. Y yo sé que eso, pero en esa mosca están encaprichadas en que es mi hija. Y dicen que me quieren mandar ese cuerpo que vale hasta 9 mil dólares o 10 mil y que no me la van a dejar identificar a nadie. Porque es permisos y permisos y no me hacen nada por mi hija. Y yo quiero encontrar a mi hija. Yo necesito encontrar a mi hija. Yo necesito que me ayuden, que todo el mundo me la busquen y me ayuden. Porque yo sé que mi hija está viva. Mi corazón de madre no se puede equivocar. Y yo sé que estaba en un hospital, lo que a lo mejor está inconsciente y no podía hablar. Porque mi esposo, y ven esa embarcación, fue uno de los cuatro que se salvó. Se salvó. Y ella era una de las más fuertes de las mujeres. Que mi hijoncito, esta es mi niña con su niño. Esta era cuando el niño estaba más chiquito. Era el niño va a la escuela. Y ella tiene el pelo negro. No tiene el pelo así ahora, pero yo mandé diferentes fotos. Ayúdame, por favor. Que ustedes son madres y son padres. Y deben saber lo que se siente perder a un hijo. Y no poder irle tan cerca de ir a identificarle ni ir a verlo. Ni poderle tan cerca. Yo digo que mi corazón me dice. Y las madres no se confunden. Conocen a los hijos como sea. Y yo digo que esas muchachas de que están salvando ahí. En esa foto que yo mandé es mi hija. A mí nadie me lo quita la cabeza. Yo sueño mi hija todos los días. En un hospital lleno de aparatos. Y no puedo estar equivocada. Las madres no se confunden. Todas mis amistades. Todos mis vecinos. Todo el mundo que ve la foto dice que es ella. Que la vieron desde que nació. ¿Cómo ellos me van a decir que no? Yo necesito que me digan para dónde llevaron esa que se apaga con otro muchacho ahí. Yo necesito saber la verdad. Porque yo quiero saber la verdad. Esto es lo que hay que evitar. Este es el verdadero rostro del éxodo cubano. La gente oye el cuento del que llegó, ve el video del que llegó, del que se abraza. Pero cada persona que sale de su casa en Cuba y toma una balsa y toma un boleto en avión para Nicaragua. Está expenso a que su madre termine llorando de esta manera. No, que manden el cuerpo, que ayúdenme a traer el cuerpo. Su hija se fue por propia voluntad. Si su hija se fue de allí, no quería estar allí. Si asumió la responsabilidad sin contar con nadie. ¿Me pueden explicar ahora por qué todo el mundo tiene que ayudar a esta pobre mujer? Ustedes se dan cuenta que la gente decide porque sí, porque yo tengo derecho a hacerlo. Pero cuando sucede lo terrible, entonces todo el mundo tiene que ayudar porque si no, todo el mundo es malo. Si no, no tiene corazón, es deshumanizado. ¿Usted entiende que esto es un problema de todos?